... Buenos días amigos, visitorizan BPI TV, el contacto es de Caracas, Venezuela, específicamente es la avenida San Martín, donde se encuentra el centro de diálisis a propósito de algunos pacientes y la situación hospitalaria y también de insumos en nuestro país. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional venezolana, José Manuel Olivares. Yo quiero comenzar esta declaración junto a los pacientes renales, los pacientes que se dializan, con una frase que espero que llegue al Palacio de Miraflores, a la Defensoría, a la Fiscalía del Seguro Social. Las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Yo hoy les pido y les exijo que se pongan en los zapatos de estos pacientes, de sus familiares, de los venezolanos que están angustiados porque no tienen cómo realizar una diálisis o no tienen tratamiento para el cáncer en el caso de la quimioterapia. Nosotros hoy desde la Comisión de Desarrollo Social estamos desde muy temprano visitando distintos centros de diálisis. Estamos culminando la visita en el centro de Ayor, pero más temprano pudimos constatar que en el centro de diálisis Los Cedros no se pudo realizar diálisis el día de hoy. En el Hospital Vargas de Caracas se realiza diálisis parcial. En el Hospital Miguel Pérez Carreño solamente se realizan pacientes de emergencia. En el Hospital Clínico Universitario solamente se realizan pacientes en emergencia. En el Hospital Militar no están haciendo diálisis a personas que no estén afiliadas al Hospital Militar. Y acá en el centro de Ayor, donde actualmente terminamos de hacer un recorrido y me acompañan los pacientes de este centro, debemos reconocer que el centro funciona. El problema no es el centro, sino la dotación de insumos al centro. Hay que destacar que hay 18 máquinas inoperativas, no por culpa del centro, sino por el mantenimiento del seguro social. 18 máquinas inoperativas, estamos hablando de más de 50 venezolanos que no tienen la oportunidad de dializarse. A este centro fue dotado el viernes de la semana pasada para poder tener diálisis el día de hoy. Y la información que pudimos constatar en la visita es que solamente tienen material de diálisis hasta mañana en la noche. Es decir, si no llega hoy o mañana un camión de diálisis a este centro, donde hay exactamente 480 pacientes en diálisis, mañana tendrán que cerrar la unidad de diálisis. De igual manera recibimos denuncias de los pacientes que desde hace más de un año y medio que no reciben sus vitaminas, proteínas, tratamientos, antibióticos, medicamentos complementarios a la diálisis que desde hace un año y medio no son otorgados por el seguro social. De igual manera podemos denunciar el día de hoy de la ciudad de Caracas que los estados con mayor crisis para los pacientes renales son el estado Cogedes, Cogedes, Lara y Zulia, donde la dotación... ...8% de máquinas de diálisis que no están funcionando... ...escasez pulsátil, escasez que se oye en insumos... ...pero si no llegan hoy no sabemos qué va a pasar. El día de hoy en esta visita formal de la Comisión de Desarrollo Social de las Asamblea Nacional. Además de constatar la información, además de visitar el centro, quiero agradecer la amabilidad del Centro de Ayol, que nos permitió ver la unidad y todas sus instalaciones. Hemos levantado una comunicación dirigida a Luis López, Ministro de Salud y Presidente del Seguro Social, firmada por los pacientes, y esto va a ir con copia a la Defensoría y a la Fiscalía. Y aquí quiero enviar un mensaje al señor Fiscal General de la República, al señor Defensor del Pueblo, como comenzaba esta declaración, que entendamos que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas. Yo le digo hoy a Venezuela, a los venezolanos apáticos, a los venezolanos que toman decisiones, que están en el gobierno, que se pongan un segundo en estas sillas de ruedas, en estos pacientes, en su... En que entiendan... ...se llenan de agua y no pueden ni caminar, para decírselo en criollo. Entiendan que muchos... ...sus trasplantes, porque no hay medicamentos, oye, les dice nuestro país. Dejemos a un lado la diferencia de la política, dejemos a un lado la controversia de la política, vamos a unir esfuerzos por estos pacientes. ...de qué partido sean algunos de ellos... ...puedan venir un paciente y un venezolano a las unidades de diálisis, recibir su tratamiento y disfrutar de sus padres, de sus hijos, de su familia, y que puedan seguir viviendo como merecen, porque al final son venezolanos. ¿Se han registrado muertes por la falta de insumos? ¿Eso era una nacional o en Caracas? A nivel nacional tenemos 48% de máquinas no operativas, para que puedan sacar una cuenta muy rápida, una máquina puede atender un promedio de 3 a 4 pacientes diarios. Veamos la cantidad de pacientes que no se están atendiendo al tener 48% de las máquinas operativas. En este mismo centro hay 18 máquinas inoperativas. Responsabilidad del Seguro Social. Es el Seguro Social el que da la dotación, es el Seguro Social el que repara las máquinas y el que permite que los equipos funcionen. Hoy es un llamado, primero, de confirmar la información, de confirmar la crisis real que sufren los pacientes de diálisis, de tomar acciones, de pedirle la reflexión, de la reflexión de la Fiscalía. Juntos podamos unir esfuerzos, insisto, podemos dejar a un lado la diferencia política y ponernos un segundo en los pies, en el sentimiento y en la angustia de los venezolanos que hoy nos acompañan. La información que tenemos confirmada en la Comisión de Desarrollo Social es que hasta la fecha, producto de no haber recibido la diálisis oportuna, han fallecido seis venezolanos a nivel nacional. En el estado de Zulia, Cogedes, hasta esta hora, igual es una cifra, igual, igual, igual como dicen los presidentes, la cifra es mucho mayor porque cuando tú no tienes una diálisis constante, cuando no te realizan el tiempo adecuado, una de las principales denuncias que recibíamos el día de hoy acá es que si la diálisis le dura cuatro horas, le ponen dos porque no hay material, o le ponen dos horas y media porque no hay material. No hay que ser médico para entender que si usted no recibe el tratamiento correcto, no va a ser igual de efectivo, que estamos acortando la vida de los pacientes, que no estamos dándole la calidad de vida que merecen los pacientes. Hay una relación directa en lo que son las complicaciones, en lo que es el mantenimiento de la máquina, en lo que son las complicaciones, que muchos pacientes que ya no están, que venían a este centro y ya no están, probablemente por complicaciones médicas, producto de no recibir un tratamiento adecuado. E insisto, esto es una declaración que va desde el punto de vista de la reflexión, que solucionemos los problemas de los venezolanos, que entendamos que hay venezolanos que merecen y quieren vivir más allá de su filiación, para ocupar ambos cargos, y director del Hospital JM de Los Ríos. Creo que llegó la hora de entender que estamos hablando de vida de venezolanos, con la responsabilidad, con la gerencia y con la impericia que amerita dirigir el centro de los venezolanos. La Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional Venezolana, además de tener esa lista con algunos nombres de las personas que se están tratando en este centro. Nosotros a partir del día de hoy enviaremos comunicación y mañana visitaremos la fiscalía, esperemos que el fiscal general, Tardit Willian Sáenz, la profesoría y el Instituto Venezolano del Seguro Social, con todas las pruebas del déficit, con todas las pruebas y un aporte de soluciones de cuál sería la compra mínima o cuáles serían los recursos necesarios a invertir para solucionar el problema. Como siempre, nosotros creemos en la política que critica, que observa la verdad, pero que también plantea soluciones para los pacientes. Así que mañana estaremos llevando soluciones concretas a los distintos entes del gobierno nacional y esperemos que el Tribunal Supremo de Justicia, como es tan expedito para divisiones políticas, sea expedito para cuidar el derecho de la vida de los pacientes. Esperemos que la Fiscalía y la Defensoría, como es rato... Tiene material, eso es lo que puedo decir. ¿Y usted cuenta con su tratamiento con frecuencia? ¿Cómo va a ser para realizarlo? Bueno, yo soy de tres horas, compro mis tres horas, normal. Pero ahorita, como se está viendo, me estoy cuidando. Pero me siento preocupada, mal. No como bien porque no dicen, no hay diálisis porque no hay material. ¿De qué forma se cuida, señora? Bueno, no toma líquido, come poco. Ya yo tengo 23 años. Me voy a morir. Gracias, señora. Repita su nombre. De todo. ¿Qué nombre, señora? María Colmenari. Señora María, gracias. Bien, escuchaba uno de los testimonios de la señora María Colmenari, una de las pacientes que se atiende en este centro de salud. Vamos a escuchar nosotros a otros de los ciudadanos para expresar y para explicar cuál es su opinión o su testimonio, mejor dicho, por la falta de insumos en el país. También necesitamos medicina. Yo necesito un tubo de ensayo para un examen para una infección y no lo consigo en ningún laboratorio. Mi esposo ha caminado miles de laboratorios y no los ha conseguido. Entonces necesitamos que él se aboque a nosotros, que somos pacientes, que somos venezolanos, venezolanos nacidos en Venezuela, que necesitamos vivir, porque yo tengo mis hijos, tengo mis nietos y tengo mucha esperanza de ver a los que vengan adelante. Y estoy cansada de esta situación. ¿Qué edad tiene usted y cuánto tiempo tiene en esta situación? Tengo aquí. ¿Desde cuándo se ha agudizado esta situación, señora? Mira, ya esto tiene bastante tiempo, bastante, más de cuatro meses. Pero con la cuestión de los insumos es más tiempo todavía. ¿Cómo afecta en la salud de ustedes esta falta de insumos? Malísimo. Que el diálisis se convierta de cuatro horas a dos. Malísimo, fíjate, porque si nosotros no nos dializamos la hora completa, quedamos mal dializados. La urea, creatinina, todo sube. Y sin diálisis podemos morir, pues, 72 horas y ya hasta ahí llegó uno, ¿entiendes? Yo tengo familia, tengo dos hijos. Y mi mamá también murió aquí en diálisis. Entonces no quiero volver a pasar por lo mismo, porque quiero durar un poquito más. Quiero vivir más por mis hijos, por mi familia. ¿Por qué haces el medicamento? Bueno, no, porque nos han dado solamente dos horas, pero es como que si se paralizara, porque dos horas no estás bien dializado. No tenemos los insumos. No tenemos los insumos, no tenemos las vitaminas, todo. ¿Cuál es la situación que van a realizar? ¿A qué hora va a ser? ¿Quién es? 9 de la mañana y los, por lo menos las clínicas, todas que han cerrado, que se aboquen también. Este, yo he estado para el Centro Comercial de Propatria, la diálisis, el centro de diálisis que está allí, todos, la mayoría que han cerrado, que se aboquen mañana y que por favor nos acompañen. Que nos apoyen, que no nada más solamente es a York, son muchas diálisis, son 36 centros de diálisis cerrados. ¿Qué mensaje le envían al gobierno nacional el día de hoy que dice que en Venezuela hay salud? No, no hay salud, es mentira. Estamos viviendo día a día, son mentiras. Es verdad. Caracas, Maracay, Táchira, muchos, son muchos. En el país son 32 unidades de diálisis que están cerradas. Mirna Fuentes. Escuchaba a la señora Mirna Fuentes, quien también es paciente de diálisis. Vamos a escuchar otros de estos testimonios. 15 años en diálisis y verdaderamente ya estamos mal porque el gobierno nos quiere eliminar, pues. Esa es la realidad, nos quiere eliminar. No tenemos vitaminas, no tenemos complementos vitamínicos. Llegamos aquí y no, hoy lo vamos a dializar dos horas porque no hay insumo. Como decir, la unidad quiere trabajar, pero el Seguro Social, el martes fueron unos compañeros y le dijeron al Seguro Social, váyanseme para mí las flores, por aquí no tenemos nada que hacer. Eso es con el Ejecutivo. Fue lo que dijeron. ¿Qué significa esta situación para ustedes? Concha, es fuerte porque tenemos nuestra familia, tenemos nuestros nietos, queremos seguir luchando como lo han hecho durante tantos años, pero no podemos porque el gobierno nos cierra las puertas. Y no es mentira que el gobierno repala este real y real por todos lados y no es así, porque nosotros verdaderamente queremos seguir viviendo. Vamos a decir, el gobierno, hacerle un llamado. No tenemos insumo, eso no puede venir en barco, como dice que de España. Coño, que traiga unos aviones que lleguen lo más rápido posible para seguir viviendo. Bueno, muchas gracias. Miguel Ángel, Ana, ya parada. Bien, escuchaba entonces las declaraciones de Miguel Ángel. Vamos a escuchar también uno de los familiares. Señora, ¿cuál es su sentir? Explíquenos ante las cámaras. Bueno, yo voy a hablar por mi esposo y por todos los que están aquí, pues que sean tratados como seres humanos. No hay que ignorar, porque hoy somos nosotros, mañana será un familiar de ustedes. Entonces, ¿qué lucha uno puede hacer si se siente con las manos atadas, se siente impotente, esa rabia interior que psicológicamente también está uno acabando? Siente que ha sido maltratada. ¿Cómo ha visto el deterioro de su esposo, por ejemplo? Y a veces no, yo salgo a buscar antibióticos, me piden a veces una millonada que no está a mi alcance cancelarlo. Entonces, viene uno desesperado. ¿Cuánto se costó? En una farmacia, que no recuerdo el nombre, me pidieron un millón cuatrocientos. Y así poco a poco, por la diabetes que tampoco se consigue insulina, no se consiguen los antibióticos. Entonces, es una desesperación que psicológicamente la familia también con el paciente se están acabando. ¿Qué edad tiene su esposo? 70 años. ¿Y cuál es ese mensaje que le piden entonces a las autoridades en relación a esta situación? Que se humanicen, que se pongan la mano en su corazón. Si ellos están ahí por amor al poder, que se regalen un poquito de amor también para que los otros seres humanos puedan vivir como Dios manda. Que se sientan queridos, apreciados, que se sientan respetados como seres humanos.